Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La primera escuela de todo ser humano es el hogar, los primeros maestros, la familia, los padres. Y allí desde muy pequeños debemos enseñar los valores. Uno de ellos, la conservación, otro el respeto por la naturaleza. Desde muy pequeños debemos inculcar el amor por los seres vivos, cualquiera sea, en cualquier lugar que se encuentre. Sea en los páramos, sea en las playas, en los manglares, en cualquier lugar del entorno. Hoy reflexionaremos con un investigador, con un profesor del Departamento de Química y Biología y estudiante de la Maestría de Ciencias Naturales, próximo a graduarse. El profesor Rodrigo Rodríguez Reales estará con nosotros para reflexionar también sobre un filtro en torno a la protección de los manglares. Un filtro natural de CO2 que debemos cuidar, que debemos conservar siempre. Nuestro invitado estará con nosotros en un momento. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos al programa Nuestro Oxígeno. Lo que es importante es hablar de los manglares, cuál es su importancia. Y hoy vamos a hablar de unos muy importantes, los mangles de la Ciénaga de Mallorquín. Para esto nos acompaña el profesor e investigador Rodrigo Rodríguez Reales. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe en este programa. Hola, Carlos. Hola, Mariana. Para mí es un placer poderlos acompañar, hablándoles un poco más sobre el valioso ecosistema de manglar que tenemos en la Ciénaga de Mallorquín. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar, profesor. Rodrigo, hablemos un poquitico de usted. Siempre nos gusta conocer un poco los investigadores y en especial conocer un poco de su niñez. ¿Qué les motivó? ¿Qué les enseñó? Siendo niños, ese amor a la naturaleza, ese amor a la investigación, a conectarse con los temas que hoy los tienen como excelentes profesionales. Claro que sí, Carlos. Mira, como tú lo mencionas, mi nombre es Rodrigo Rafael Rodríguez Reales, 4R en mi nombre completo. Soy barranquillero, vivo en Barranquilla, he trabajado en Barranquilla toda mi vida. Y desde muy pequeño, mis padres me inculcaron el valor por cuidar la naturaleza. Cuando yo iba terminando el colegio, me di cuenta que sin duda alguna estudiar algo en pro de la conservación de la naturaleza era algo que debía hacer, pues me apasionaba. Inicialmente, fíjate, quería ser veterinario, sin embargo, las cosas no se dieron por allí. Pero entonces me enfoqué a algo que no solamente se dirigía a la conservación de la fauna y la flora, sino también velar por las comunidades y también el desarrollo industrial. Yo soy ingeniero ambiental y a partir de ahí, pues me di cuenta de lo necesario que es no solamente tener en la mente que sí que debemos cuidar nuestro planeta, sino también día a día, pues realizar acciones en pro de la conservación de este. Entonces, a partir de ahí, tuve la oportunidad de ver el mundo con otros ojos, con el conocimiento, por supuesto, aprendido en la universidad, realizar acciones en pro de este. Y luego, finalmente, en la maestría en ciencias naturales de la Universidad del Norte, me enfoqué específicamente en el estudio del ecosistema de manglar en la Siena de Mallorquía. Los manglares tienen una relevante importancia debido a que nos proveen de diversos servicios ecosistémicos, como el servir de barrera en el caso de los vientos, huracanes, tifones y también de mareas fuertes. Protegen de la erosión, hay también, gracias a los manglares, retención de sedimentos traídos por el mar y de refugio para las especies que habitan dicho bioma. Son salacunas de muchas especies de los océanos. Sin embargo, un factor diferencial de este tipo de ecosistemas es que a pesar de representar el 0.81% de los bosques tropicales a nivel mundial, los manglares almacenan hasta 5 veces más dióxido de carbono, CO2, por hectárea que cualquier bosque terrestre. Profesor, esto es una maravilla, saber la importancia de los manglares y más ahora que estamos frente a una amenaza terrible que es el cambio climático. Y digo terrible porque ayer hablaba con un amigo que está en España, Anastasio Muelas, y me llamó muy, muy, muy preocupado. Él es una persona que desde muy niño ha vivido en su España querida y me decía, mira Carlos, como nunca antes hemos tenido unos calores terribles. Apenas está prácticamente comenzando el verano y tenemos temperaturas de 45 grados centígrados. Hay incendios de 3.000 hectáreas de bosques en dos zonas de España con igual cantidad de pérdida de biodiversidad. Están carbonizados los animales silvestres y al mismo tiempo también se siente un calor excesivo en muchas regiones de España. Y así también está ocurriendo en otros lugares que pasan por estos días por la estación de verano. Profesor, reflexionemos sobre esto. ¿Por qué la importancia de los manglares? ¿Por qué debemos cuidarlos? ¿Por qué debemos conservarlos? ¿Y qué significan estos filtros para nuestro planeta? Claro que sí, Carlos. Bueno, desde la revolución industrial, los gases de efecto invernadero, ingresos de óxido de carbono, empezaron a hacer mucha más presencia en nuestro planeta. Y por tanto, la afectación a este. No obstante, la afectación a este la estamos viviendo hoy en día, como muy bien lo señaló tu amigo. Y por ello hay distintos tipos de organismos internacionales que hoy en día tratan de velar por el cuidado del medio ambiente. Y por ello radica la importancia de cuidar nuestros ecosistemas, en especial el de manglar, debido a que el que más almacena, secuestra y almacena carbono en el ecosistema como tal, no solamente en los árboles, porque eso es válido resaltar. Pensamos que solamente los árboles son los sumideros de carbono, pero también lo hace de una muy buena manera la parte subterránea, es decir, los sedimentos. En Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, sabemos que está ubicado al norte de Colombia, contamos con una laguna costera que se llama la Siena de Mallorquín, y dentro de esa Siena de Mallorquín hay unos bosques de mangle ubicados en esta. En Barranquilla, pues, es muy peculiar tener este tipo de bosque porque hay mucha expansión de viviendas, cada día crecemos más, pero tener, digamos, en el patio de nuestras casas este ecosistema, pues, y que muchas veces desconocemos, aquí radicaría la importancia de cuidarlo porque, como mencionaste tú al inicio, almacena hasta cinco veces más carbono que cualquier ecosistema terrestre, y, por tanto, es importante que todos sepamos cuáles son los servicios ecosistémicos que este nos provee. En Colombia contamos con bosques de manglar en el Pacífico, en el Caribe colombiano, y ojalá que el gobierno y todos desde casa, del colegio, nos enseñen que este tipo de ecosistemas es valioso preservar. Profesor Rodrigo, ¿cómo estamos en este momento de manglares en Colombia? Los hemos perdido, muchos se están conservando cada día y menos. ¿Qué es lo que ustedes han podido investigar? Bueno, Marían, en torno a los estudios que he leído sobre manglares en Colombia, sobre todo relacionados a la captura de carbono, y fíjate, no es algo solamente que se encuentra limitado en otros países como África, del sureste asiático, otros países de Sudamérica, en Colombia, hay estudios de carbono, sí, pero están muy limitados como para algunos lugares y algunas especies. De los que yo pude encontrar dentro de la revisión bibliográfica, tenemos bosques de mangle en el Golfo de Urabá, tenemos bosques de mangle en la Bahía de Cispatá, tenemos bosques de mangle en la Bahía de Málaga, y tenemos también un gran bosque de mangle en la Sina Grande de Santa Marta. Seguramente tendremos bosques de mangle en otros lugares, sin embargo, los estudios relacionados con la cuantificación del carbono están, desde mi punto de vista, todavía exclusivos para estos lugares. Algunos muy bien conservados, porque seguramente tienen la influencia de agua dulce, que sin duda alguna le permite a este ecosistema sobrevivir, porque este ecosistema es tan interesante, porque a través de la evolución logró adaptarse a distintas presiones ambientales, como altos contenidos de salinidad en el suelo y el agua, pero también necesita de algo de agua dulce para que pueda sobrevivir. Entonces, algunos lugares están muy bien conservados, porque hay la presencia de agua dulce. En otros lugares no existe tanta la influencia del agua dulce, hay mucha tala por la demanda maderera, hay desviaciones de cauce y eso afecta a algunos manglares de nuestro país. Entonces, a nivel general, los bosques de mangle del Pacífico tienen mejores atributos estructurales, seguramente por las condiciones de la geomorfología y también las características climáticas. Por ejemplo, en el Pacífico llueve mucho más que en la costa caribe durante el año y eso hace que de alguna u otra forma estos tengan una mayor altura, un mayor grosor en sus tallos y a su vez eso se traduce a mayor biomasa y captura de carbono. Pero el hecho de que sean diferentes no significa que uno valga más que otro, todos son importantes y bueno, la idea es que todos los investigadores que les guste el tema o ya están relacionados en este mundo, pues trabajemos más en pro del cuidado y de sacarle estudios a este valioso ecosistema que tenemos en Colombia. Profesor, hablar de los manglares y hablar de los manglares de la Ciénaga, cuando hacemos un viaje por la costa, por carretera, nos encontramos un panorama hace algunos años de un manglar que prácticamente se estaba muriendo a orillas de la carretera entre una ciudad y otra. ¿Cómo va la recuperación de esos manglares? ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Este manglar de Mallorquín es uno de ellos de los que fue afectado en aquella época con la construcción de esta carretera o realmente Mallorquín no está afectado? Bueno, sí, esa carretera que causó un enorme crimen ecológico en el Magdalena, precisamente en la Ciena Grande de Santa Marta, los manglares que están ahí incluidos, fue realmente algo devastador debido a la gran mortandad que hubo de manglares a finales de los años 80. No obstante, conozco el trabajo que ha realizado la autoridad ambiental de dicho departamento y por informes que he leído, sé que han tenido una gran recuperación de los bosques de mangles de dicha zona. Tal vez no tanto como inicialmente estaba, por supuesto, pues la intervención antrópica siempre fue grande. Técnicamente construir una carretera donde no le permitía el paso del agua dulce a la ciénaga, pues claramente iba a haber una gran afectación. Sin embargo, han desarrollado hoy en día muchas estrategias como la construcción de bosques polvers, que son estructuras hidráulicas de concreto que permiten el paso del agua y esto hace que haya un intercambio de agua salada y agua dulce. Entonces, algunas zonas cuando uno pasa por allí todavía se ve especies recuperándose, hay algunos mangles que todavía se ven allí como muertos, ¿cierto? Pero sé que hay otras zonas muy bien conservadas como un sector que se llama la rinconada. He leído que cuenta con unos grandes atributos estructurales. Y hablando pues de la ciénaga grande, la ciénaga de Mallorquí, esta no fue afectada porque está, digamos que del otro lado del río Magdalena. Sin embargo, hace parte del mismo sistema del tubarino del río Magdalena, la ciénaga grande Santa Marta, por lo que a eso del 2008 fue incluida dentro del polígono que delimita el organismo Ramsar para poder cuidar y proteger estos humedales. Entonces, a partir de que catalogaron a la ciénaga de Mallorquí como como Ramsar, pues un sitio Ramsar empieza como que todas esas miras hacia la ciénaga y saber que debemos protegerlo, debemos realizar todo tipo de acciones para poder proteger este tipo de ecosistemas que tenemos en la ciudad. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Profesor Rodrigo Rafael, se habla del carbono azul que se obtiene especialmente de estos ecosistemas, de los manglares. ¿Cómo se logra este proceso y cómo nosotros podemos conservar más estos ecosistemas? ¿Uno puede sembrar mangle? Sí, por supuesto. Mira, el tema del carbono azul no solamente está enfocado en los manglares, sino también en otros tipos de ecosistemas marinos costeros, como pastos marinos o marismas, que tienen también la gran capacidad de poder almacenar carbono. Dentro de ese carbono azul tenemos a los manglares, pues hace parte de ese tipo de ecosistema que se encuentra en las zonas marinos costeras y sí cuenta con la particularidad que podemos sembrarlo. Ellos pues tienen algunas, por ejemplo, el mangler rojo. Tiene una semilla, una especie de semilla alargada que podemos sembrar y se hacen estrategias de reforestación en la Siena de Mallorquín, por supuesto. Podemos sembrar en zonas fangosas, donde haya influencia incluso de la marea, no tanta porque tampoco la supervivencia sería alta, pero sí bajo algunos escenarios controlados. En ese orden de ideas sí se hacen proyectos de siembra. Incluso mi universidad tiene un vivero en el cual semestralmente se hacen... Tomamos semillas de mangle del parque Vía Isla Salamanca, lo llevamos a la universidad y allí duran unos seis meses, mientras que toman algunas medidas importantes y luego hacemos jornadas de restauración, de reforestación en el parque Vía Isla Salamanca. Entonces sí se puede reforestar la siena bajo acciones controladas por el ser humano. Qué interesante esto que usted nos acaba de mencionar, profesor Rodrigo Rafael Rodríguez Reales, porque muchas veces creemos que tal vez estos ecosistemas son tan únicos que el sembrarlos para una persona del común no es tan fácil. Para las personas que nos escuchan y están en su casa, en su trabajo, desde nuestro día a día como ciudadanos del común, ¿cómo podemos aportarles a los manglares? ¿Podemos hacer algo? Sí, por supuesto. Podemos hacer mucho, desde estar en la calle, por ejemplo, y no tirar a la envoltura de lo que nos estemos comiendo, hasta poder visitar los sitios y darnos cuenta de lo magnífico que es estar rodeado de manglares. ¿Y por qué digo que no botar la basura en la calle? Porque sencillamente esa basura fácilmente llega al río, en el caso particular río Magdalena, y llega hacia el fin del río Magdalena, que precisamente es donde nosotros estamos ubicados, cerca de Bocas de Ceniza, cerca de las playas de Puerto Mochi, y todos estos residuos, pues, terminan de alguna forma en la ciénaga de Mallorquín. Entonces, y en otras zonas, por supuesto, del Atlántico. Entonces, desde el hecho de que nosotros, desde nuestras casas, desde nuestras actividades diarias, evitemos disponer los residuos sólidos de manera inadecuada, pues, contribuimos a eso. También, una manera de contribuir es que, desde la educación ambiental que se nos brinde en los colegios, en las instituciones, también hace parte fundamental de que nosotros reconozcamos el valor del mismo ecosistema. Pues, muchas veces, en nuestras instituciones, muy poco nos hablan del ecosistema de Manglar, ¿sabes? Yo cuando les pregunto a mis estudiantes si conocen el ecosistema de Manglar, muy pocos me dicen, es esto, son árboles extraños, tienen unas raíces grandes, pero la mayoría desconoce del tema, y cuando el ser humano desconoce del tema, pues, empiezan a realizar acciones indebidas por dicho desconocimiento. Entonces, a partir de que exista mayor información en los medios, por ejemplo, en este, que me parece excelente que hagan notas en temáticas ambientales, pues, todos estaríamos muy informados de lo que tenemos y, por supuesto, de lo que deberíamos hacer para poder proteger este ecosistema y, por supuesto, los demás que tenemos en Colombia. Profesor, este programa es educativo, es un programa para despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál sería su mensaje para los citadinos, los urbanitas, que a veces encargamos mangle? Porque es una madera que se vuelve como piedra, como acero. Se ha utilizado a través de todos los tiempos el mangle por ser una madera fina, pero que realmente hoy tenemos escasez de manglares, hoy hay déficit de manglares, hoy hay protección a los manglares. ¿Cuál sería ese mensaje, profesor, usted como investigador? Gracias, Carlos Alberto, por esa pregunta. Sí, así como tú lo mencionas, la densidad de la madera de los mangles le confiere ciertas características que a muchas personas les gusta del sector madero, por supuesto, por aguantar, por decirlo de una manera más coloquial, todas esas adversidades que seguramente se podría encontrar, ese tipo de elemento en nuestras vidas diarias. La invitación es que si lo hacemos, al menos contribuir en proyectos, organizaciones no gubernamentales que apoyan la siembra sostenible de este ecosistema, de árboles de este ecosistema con el fin de poder restaurar el ecosistema, porque listo, yo puedo estar comprando madera porque así se requiere, pero al menos apoyemos algunos tipos de ONG o proyectos que de alguna forma ayudan a tapar ese daño que estás haciendo. Por otro lado, también sería interesante como investigador que, no sé si existe, lo desconozco, pero que se trabaje de pronto en dejar un lado la madera para las cosas que hacemos y no inventarnos desde la parte de la ciencia de los materiales otro tipo de elemento que logre reemplazar el uso de la madera en lo que hacemos. Entonces, eso sería genial que en algún punto de nuestras vidas ya no se utilice madera para hacer esto, sino, por ejemplo, un residuo que seguramente no iba a tener una vida útil, poder sacarle las características a esta y empezar a realizar nuevas invenciones, nuevas cosas que nos permitan convivir con esos materiales y dejar a los mangles a un lado, por supuesto, simplemente con el objetivo de contemplarlos y admirar todos los beneficios que este ecosistema tiene. Profesor, y finalmente, ¿cuál sería ese llamado de usted, de su parte, como investigador para la comunidad que vive allí cerca del mangle? Marian, bueno, para la comunidad yo creería que el mensaje es poco, ¿sabes? Porque cuando uno se relaciona con la comunidad, uno reconoce y se da cuenta de la sapiencia que la gente que vive en la zona tiene en torno al ecosistema. Los pescadores, por ejemplo, son una pieza fundamental en el rompecabezas de los proyectos que se relacionen, que se realicen alrededor de los ecosistemas de manglar. Tú puedes tener una conversación muy plácida con un pescador mientras vas en la canoa y te habla de cómo hay... Han habido algunos cambios, por ejemplo, en torno a la pesca, a los peces, disminuciones ciertas temporadas del año, aumentos del año. Y uno dice como que, bueno, qué chévere tener este tipo de conversaciones con la comunidad porque a veces uno, incluso como investigador, se cierra a simplemente leer artículos científicos, a leer sobre otras cosas. Pero esa información o esa, sí, información oral, esa sapiencia oral es fundamental porque no está escrita en ningún lado, no está colgada en alguna página web y tener ese tipo de conversaciones es fundamental. Entonces, mi invitación es, sin duda alguna, que sigamos protegiendo al ecosistema de manglar desde las acciones que ellos pueden realizar desde su casa. Y, por supuesto, también que ellos mismos también inviten a las personas que son foráneos a decirle, hey, no puedes hacer esto, o hey, mira, el ecosistema de manglar te da estos beneficios. En dado caso, pues, veamos que están haciendo algo inadecuado porque, sin duda alguna, el relacionamiento con las comunidades es lo fundamental en torno a la conservación del ecosistema de manglar. Entonces, que se sigan fortaleciendo esas estrategias del gobierno para con las comunidades para que se empoderen, ¿cierto?, de lo que tenemos. Profesor e investigador Rodrigo Rodríguez Reales, ¿cómo acceder a esta investigación? Gracias, Mariana. Bueno, hasta el momento estoy haciendo el trámite con biblioteca con el objeto de poderlo tener en el repositorio el documento formal, pero la idea es que una vez esté ahí, se pueda consultar. Tengo entendido que el acceso es libre al momento de poder leer mi investigación, simplemente colocar mi nombre en la página de la Universidad del Norte, en el repositorio digital, y ahí seguramente van a encontrar mi tesis, simplemente pongan la siena de Mayorkin, no sé, y ahí lo van a poder encontrar. Pero la idea, la final, formal, es que esta tesis podamos convertirla en un artículo científico para que no solamente llegue a los locales, a la parte nacional, sino también internacional. Yo creo que ese es el fin de poder realizar este tipo de investigaciones, poder mostrarle al mundo los resultados. Y además de mostrarle al mundo los resultados, también me gustaría finalizar con un mensaje a los investigadores, y así como lo mencionaron ustedes en algún momento, que a veces la ciencia es tan técnica, ¿cierto?, el lenguaje o algo por el estilo, pero cuando hablamos de educación ambiental, y que a mí bien lo personal me apasiona con mis estudiantes, es poder digerir toda esa terminología y poderle llegar a las personas que nos están escuchando. Entonces, de verdad, yo espero que los que me estén escuchando puedan haberme entendido lo más posible y que, sin duda alguna, se interesen por buscar, después de escuchar esto, qué es la siena de Mayorkin, qué es un bosque de manglar, y cuáles son los beneficios que este ecosistema nos confiere. Entonces, eso, María. Profesor, felicitaciones por su investigación, por su trabajo, que está disponible para estudiantes, profesores, investigadores, para que continúen con este gran legado de seguir investigando, seguir dando a conocer lo importante de los manglares. Lo mejor de lo mejor para usted, profesor. Gracias, Carlos Alberto. Y también, María, gracias por la invitación. Gracias, simplemente me alegra mucho la invitación. Realmente me apasiona esto y poderle llegar a las personas, no solamente desde el campo investigativo, sino también a las personas del día a día, es realmente valioso para mí, porque no es solo hacer ciencia, sino dar a conocer la ciencia que hacen. Entonces, muy agradecido con ustedes. Y bueno, ¿por qué no vernos en otra oportunidad, en algún otro tipo de invitación que me tengan por allí, cuando haga más investigaciones? Con el mayor gusto, profe, será un gusto tenerle a usted, el profesor de las cuatro R's, Rodrigo Rafael Rodríguez Reales, desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias. Con gusto, Carlos Alberto. Como menciona, el profesor de las cuatro R's, mis estudiantes yo creo que no se acuerdan del nombre completo, simplemente dicen el profe de las cuatro R's, y yo creo que esa es la característica que se identifica como profesor entre mis estudiantes. Lo mismo a usted, María, muchas gracias. Profesor, ha sido para nosotros un privilegio. Gracias a usted, Carlos Alberto, al profesor Rodrigo Rafael Rodríguez Reales. Gracias por aceptar la invitación. A nuestros oyentes también les agradecemos. Recordemos que los manglares necesitan de un entorno equilibrado, así como son fuertes también, si pierden el agua dulce y el agua salada, son frágiles. Y lamentablemente ya hemos perdido más del 35% de los manglares del planeta, y la cifra sigue aumentando, lamentablemente. El cambio climático y la subida del nivel del mar asociada a este han causado un desequilibrio salino en el hábitat de los manglares, que hace difícil su supervivencia. Además, la deforestación por la expansión de las ciudades y la necesidad de más tierra para cultivos agrícolas ha tenido un impacto negativo sobre estos ecosistemas. Para colmo, también está la contaminación causada por el ser humano y la sobreexplotación de recursos. Todo ello pone en peligro a estas especies que son las más diversas y productivas del planeta, y que con tantos beneficios que nos ofrecen, sin duda merecen nuestra protección y nuestra conservación. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.